¡Suscríbete! No creo que es. Pero sí. Eh, papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, eh. Era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Vamos. Te pareces mucho a él. Lo sé. No hay before. No hay allí. Hello. Gracias.